Comisión Electoral de Primarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la letra B del punto 23 del reglamento de selección de los candidatos de la mesa de la Unidad Democrática para las elecciones del 2012, en el 2012 proclama candidato presidencial de la Unidad Democrática para la elección presidencial nacional convocada por el Consejo Nacional Electoral para el 7 de octubre de 2012 a Enrique Capriles Radonsky. Gracias por ver el video.